Cordial saludo, es un gusto encontrarme con ustedes nuevamente. El día de hoy hablaremos sobre la estructura de los Estados Unidos de América en nuestro ejercicio de administración pública comparada. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Para hablar de la estructura de los Estados Unidos de América, lo primero que debemos entender es que, a diferencia de muchos estados latinoamericanos que son unitarios, Estados Unidos es una república federal constitucional. Esto significa que está dividido en estados y que cada estado se reserva ciertas libertades o poderes propios dentro de su territorio. Es decir, que existe un gobierno nacional y un gobierno para cada uno de los 50 estados de la Unión Americana. Cada estado es libre y soberano, por lo que tiene su propio gobierno y genera sus propias leyes. Estados Unidos es un país que no cuenta con un nombre específico a diferencia de Brasil, Colombia o España, precisamente porque su nombre es descriptivo y señala que es una unión o asociación de varios estados que decidieron unirse para obtener un beneficio común a través de un pacto federal. En los Estados Unidos de América, cada nivel de gobierno tiene sus propias áreas administrativas y de creación de leyes. El gobierno federal se reserva algunas leyes importantes, como por ejemplo en lo relativo a armamentos, impresión de dinero, pasaportes, patentes y derechos de autor. Sin embargo, en aspectos como títulos, valores, transporte y vías públicas o algunas leyes frente al crimen, tanto el gobierno federal como cada estado tienen sus propias leyes. En los Estados Unidos se identifican tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Esto quiere decir que los poderes del estado son ejercidos por órganos de gobierno distintos, autónomos e independientes entre sí. En otros términos, existe un sistema de pesos y contrapesos para que se vigilen entre ellos y evitar así abusos de poder. El poder ejecutivo es el encargado de implementar las leyes y tiene la capacidad de vetar la legislación que ha sido previamente aprobada en el Congreso. Está conformado por el presidente de la Unión, el vicepresidente y el gabinete del presidente, que está compuesto a su vez por los 15 secretarios de departamentos o ministerios, el cual debe ser ratificado por mayoría en el Senado. El presidente es elegido cada cuatro años, con posibilidad de reelección, es decir, que podrá tener máximo dos periodos de gobierno si logra su reelección y por lo tanto podría llegar a gobernar máximo ocho años. En síntesis, el presidente es la cabeza del poder ejecutivo, por lo tanto es el jefe de la Unión, jefe del gobierno federal y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. En cuanto al gabinete del presidente, es importante mencionar que la administración de leyes federales está en manos de varios departamentos ejecutivos federales o secretarías de Estado, lo que en otros países se denominaría ministerios, con la diferencia de que estos departamentos ejecutivos federales son creados por el Congreso para gestionar áreas específicas de asuntos nacionales e internacionales. Además de los departamentos, hay un número de funcionarios adicionales con rango de miembro de gabinete encargados de atender las oficinas y agencias a cargo del gabinete. En cuanto al poder legislativo, este recae sobre el Congreso de los Estados Unidos, el cual es bicameral. Esto quiere decir que está conformado por dos cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado. La primera ejerce como la Cámara Baja del Congreso y está compuesta por 435 representantes repartidos de forma proporcional a la población de los estados, mientras que la segunda es la Cámara Alta y está formada por 100 senadores a razón de dos representantes por estado. Al igual que el presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos, los representantes y los senadores se eligen mediante sufragio universal, aunque con una duración de mandato distinta en cada caso, dos años para los representantes y seis años para los senadores. Así, cada dos años se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. En síntesis, el Congreso es el encargado de promulgar las leyes y también tiene la capacidad de revocar el mandato presidencial en un proceso conocido como impeachment o juicio político. Respecto al poder judicial, este se divide entre el tribunal o corte suprema y las cortes federales. El presidente nombra a los miembros del tribunal supremo de manera vitalicia con la aprobación del Senado, pero el funcionamiento del poder judicial es independiente del resto de poderes. Esta rama tiene la facultad de declarar inconstitucional la legislación y puede también declarar inconstitucionales los actos del presidente. El sistema jurídico del common law británico es el predominante en toda la nación, salvo en el estado de Luisiana, donde existe un derecho particular de tradición francesa. Los tribunales federales gozan de la competencia exclusiva para interpretar la ley, determinar la constitucionalidad de la ley y aplicarla en los casos individuales. Este método de separación a través de tres poderes también se ha llevado a cabo dentro de cada estado. En su propia constitución estatal a través de, primero, la división del poder gubernamental estatal, segundo, la creación de mecanismos de límites y contrapesos entre los tres poderes del gobierno estatal y, tercero, la delegación del poder gubernamental a dos niveles inferiores de gobierno local, como lo son los condados y los municipios. Una vez clara la división de poderes existente en los Estados Unidos de América, podemos hablar de los denominados niveles de gobierno. Se identifican como niveles de gobierno en los Estados Unidos de América los siguientes. Primero, nivel federal. Segundo, nivel estatal. Y tercero, nivel local. El nivel federal ejerce de forma exclusiva las competencias mínimas e indispensables para garantizar la unidad política y económica de la nación en materias como política exterior y defensa. El nivel estatal se encarga de ejercer el resto de las competencias que por constitución no fueron asignadas al nivel federal y que se reservaron los estados de la unión, aclarando que para su gestión cada estado federado dispone de un gobernador electo y de una legislatura propia. Aún lo anterior, se pueden ejercer de forma coordinada en ambos niveles de gobierno algunas políticas, como es el caso de la política de educación. Podríamos indicar que debajo del poder federal figura el poder de los estados y tras ellos el poder del nivel local, que adopta múltiples formas y tiene como unidad administrativa básica el condado. En cuanto a los condados, es fundamental precisar que un condado de los Estados Unidos es un nivel local de gobierno creado como una subdivisión de un estado por el gobierno estatal. El término condado o county se utiliza en 48 de los 50 estados, Luisiana utiliza el término Parish y Alaska el término de Bureau, aclarando que la sede de la administración y los tribunales de un condado se denominan como sedes de condado. La oficina del censo de los Estados Unidos relaciona un total de 3.143 condados o unidades administrativas equivalentes a un condado, es decir, un promedio de 62 condados por estado. En muchos estados del noreste y del medio oeste, los condados se subdividen en municipios civiles, lo que se conoce como civil township o towns en el caso de Nueva Inglaterra, Nueva York y Wisconsin. Los municipios civiles tienen un grado de autonomía que varía de unos estados a otros y pueden contener otras municipalidades autogobernadas independientes. El poder del gobierno del condado varía mucho de un estado a otro, como la relación entre condados y gobiernos municipales incorporados, debido a la autonomía que tiene cada estado para establecer su propia normatividad. La distribución del poder entre el gobierno estatal, los gobiernos de los condados y los gobiernos municipales se definen directamente en la constitución de cada estado. Para el caso de Connecticut, Massachusetts y Rhode Island han reformado por entero o en parte los gobiernos de los condados, aunque sus antiguos límites geográficos se siguen utilizando como distritos administrativos a nivel estatal. Por lo general, los condados son gobernados por un órgano electo, como por ejemplo, consejo de supervisores, comisión de condado o consejo de condado o legislatura de condado. En algunos condados existe un alcalde de condado conocido como mayor o presidente de condado conocido como executive. El puesto de alcalde es sobre todo ceremonial en algunos estados, mientras que en otros el alcalde tiene más poder que los comisarios o supervisores. Respecto a la división de poderes del nivel local, es interesante que en muchos estados el consejo responsable de un condado está dotado de poderes que trascienden las tres ramas tradicionales de gobierno. Pueden tener el poder legislativo de decretar ordenanzas para el condado, el poder ejecutivo de supervisar las operaciones ejecutivas del gobierno del condado y el poder cuasi judicial en cuanto a ciertos asuntos limitados como la audiencia de recursos de la comisión de planificación, si esta existe. En cuanto a las operaciones cotidianas del gobierno de condado, a veces son supervisadas por un gerente de condado o un jefe administrativo que informa al consejo, al alcalde o a ambos. En algunos estados, el condado técnicamente tiene a un ejecutivo plural donde algunos funcionarios importantes son elegidos por separado del consejo de comisarios o supervisores, lo que implica que no pueden ser despedidos por el consejo. En cuanto a la denominación de municipio o township, este es una denominación propia del gobierno local de los Estados Unidos, para designar a un área geográfica de población pequeña, lo cual no es comparable en algunos rasgos con el concepto de municipios de países como Colombia. Los municipios varían en tamaños de 15,6 kilómetros cuadrados a 140 kilómetros cuadrados, siendo 36 millas cuadradas, es decir, 93 kilómetros cuadrados lo más común. Administrativamente se sitúan en un nivel inferior al de los condados o county, jerarquía que comparten con muchas otras denominaciones de rango también equiparable a la de municipalidad, como las de city, town, municipality, village, borough, new england town o special purpose district. En cuanto a la denominación de ciudad o city, generalmente ocupan un área más pequeña que el condado que las contiene, sin embargo, hay algunas excepciones a esta regla. Una ciudad y el condado que la contienen pueden unirse para formar una ciudad-condado consolidada, que se considera tanto una ciudad como un condado conforme a la ley del estado. Ejemplos de estas ciudades-estado incluyen Filadelfia, Pensilvania, Denver, Colorado y San Francisco en California. Algunos boroughs de Alaska se han unido a ciudades principales creando lo que se conoce como Borough City o Borough Ciudad Unificados. Otro ejemplo que podemos encontrar es que una ciudad puede extenderse fuera de los límites del condado, como por ejemplo Atlanta, Georgia, Columbus, Ohio, Kansas City, Missouri, Houston, Texas, Oklahoma City en Oklahoma y Chicago, Illinois. También podemos identificar que una ciudad puede ser tan grande que puede formar parte de más de un condado. Un ejemplo de lo anterior es la ciudad de Dallas en Texas, la cual forma parte de cinco condados, mientras que la ciudad de Nueva York contiene en su interior cinco condados, los cuales son Manhattan, Condado de Nueva York, Bronx, Condado de Bronx, Queens, Condado de Queens, Brooklyn, Condado de Kings y Staten Island, Condado de Richmond. Aparte de las denominaciones de Township o Towns, también existe la denominación de ciudades independientes, las cuales legalmente no pertenecen a ningún condado. Desde 2004 hay 42 de esas ciudades en los Estados Unidos, Baltimore en Maryland, Carson City en Nevada, San Luis en Missouri y las 39 ciudades de Virginia, donde cualquier municipalidad incorporada como una ciudad o city, en contraste a la denominación de pueblos o town, está separada por ley de cualquier condado que pudiera contenerlas. El caso de Washington, D.C. es bastante interesante, ya que al igual que las capitales de otros estados federales, tiene un estatus especial pero no es parte de ningún estado. En su lugar, constituye la totalidad del Distrito de Columbia, que, de acuerdo con el artículo primero, sección 8 de la Constitución estadounidense, está bajo la jurisdicción del Congreso de los Estados Unidos. La totalidad del Distrito de Columbia se considera ahora parte de la ciudad de Washington, y todos los lugares en el distrito tienen la dirección de Washington, D.C. El Congreso ha establecido unas reglas de gobierno local para la ciudad, aunque las leyes de la ciudad también pueden ser anuladas por el Congreso. Esto puede ser atípico o bastante extraño, pero en la práctica la ciudad funciona como otras ciudades independientes en los Estados Unidos, aunque técnicamente no tenga la definición legal de una de ellas. En cuanto a las áreas sensales de Alaska, la mayor parte del área terrestre de Alaska no está contenida dentro de ninguno de sus 16 burrows. Esta enorme área es denominada por el gobierno del estado de Alaska como burrows no organizados, y fuera de los límites de otros como burrows incorporados. No tiene ningún gobierno de condado independiente, aunque existan varios gobiernos municipales incorporados dentro de sus límites. La mayoría de ellos es gobernada y dirigida por el estado de Alaska, como una extensión del gobierno estatal y la oficina del censo de los Estados Unidos, en cooperación con el gobierno estatal de Alaska, ha dividido los burrows no organizados en 11 áreas sensales, solo con propósitos estadísticos. En Estados Unidos también existen una serie de territorios que oficialmente son parte de un estado en concreto, pero en la práctica no están obligados a cumplir muchas leyes estatales y en algunos casos ni siquiera las federales. Estos territorios se conocen como las denominadas reservas de los nativos americanos. Estos territorios y o reservas no son naciones independientes, tampoco estados propiamente dichos, pero tienen una voz distinta a la de los estados en los que se asientan, y su interlocución generalmente es directa con el gobierno federal de los Estados Unidos. Las reservas de los nativos americanos, mal llamadas reservas indias, son unos entes autónomos semisoberanos en la estructura de los Estados Unidos de América. Cuando Estados Unidos se estableció como un estado independiente, los nativos no fueron considerados ciudadanos, quedando por tanto exentos de pagar impuestos, pero también al margen de cualquier decisión que se pudiera tomar sobre su futuro y su territorio. Estos pueblos fueron víctimas de muchos hechos lamentables como la migración forzada de los nativos americanos, también conocida como Trail of Tears o Sendero de las Lágrimas, por lo que los nativos americanos fueron arrinconados paulatinamente hasta que se establecieron la mayoría de las reservas para nativos americanos de la actualidad. En síntesis, la estructura administrativa de los Estados Unidos y su relacionamiento interno puede ser bastante complejo, pero en la práctica los estados de la Unión Americana actúan como pequeños países al ser libres de establecer sus propias leyes y reglas económicas en coherencia con lo establecido en la Constitución Nacional o Pacto Federal, por lo que es entendible que se puede identificar diferencias significativas entre los impuestos, las prohibiciones, las subdivisiones de su territorio y hasta las penas que aplica cada estado en el marco de su jurisdicción. Esto sería todo por el día de hoy, no olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal. Agradezco su compañía y espero encontrarme con ustedes nuevamente.